Bueno, chavales, pues como veis en el título, el Barcelona está en búsqueda de un defensa central. Como todos sabréis, un Titi se acaba de romper el pie, acaba de renovar y a la baja para poder inscribir a Ferran Torres, pero se rompe el pie en el momento en el que se va a ir cedido. Pero bueno, somos en Memelona. No queda otra. Entonces están buscando un central joven de cara a largo plazo, sobre todo para acompañar Araujo en el futuro. Por ejemplo, sonaba de Ligt, pero se va mucho de precio porque la Juventus de Turim pide 125 millones, que me parece un exceso. Pero bueno, sí que es verdad que se podría abaratar con el rato de Dembélé, pero bueno. No venimos a hablar de estos jugadores. Suena también Andreas Christensen, defensa danés, que acaba en contacto con el Chelsea, pero venimos a hablar de Kaiki, que diréis vosotros, ¿quién es Kaiki? No es Kaiki el que ha fichado al Manchester City, que es extremo derecho, que vino de Fluminense, no es ese Kaiki. Es Kaiki, 18 años, defensa central, 1,86, 8 millones de valor de mercado, que para jugar en la Liga de Brasil está muy bien su precio. Y esta temporada ha jugado un total de 37 partidos, marcando un gol. Y bueno, voy a hablar simplemente un poco sobre él. La verdad que me parece una apuesta de futuro, sobre todo para el Barça B, no lo veo todavía. Yo creo que estaría verde todavía para estar en el primer equipo, pero bueno, voy a reaccionar un poco a ver qué tal. Es alto, 1,86, según esto. Juega tanto de defensa central izquierdo como de defensa central derecho. Aquí lo vemos acelerando un gol, a ver, córner, remata bien de cabeza. Un remate seco de cabeza muy bien, se anticipó muy bien, o sea, que remate de cabeza. Y aparte, también hay que tener en cuenta que es muy joven y que tengas experiencia en este club tan grande como de Brasil, pues está muy, muy bien. Luego, tiene velocidad a la hora de replegar en carrera, corre bastante y se replega muy, muy rápido. Muy bien. Corrige muy rápido, la verdad que tiene mucho margen de mejora este jugador. Corrige muy rápido y se anticipa mucho a los jugadores y tiene bastante calidad, sobre todo con los pies. De vez en cuando hace algún regate así. Pero la verdad que me convence muchísimo este jugador. Bastante me convence. A ver, mejor que lo que tenemos es, sin duda. Que sí que es verdad que yo preferiría a Christensen o a Delict, la verdad. Pero bueno. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre este jugador. Que os dejaré el vídeo que no puedo reaccionar a él. Que no puedo poneroslo en la imagen. Y nos vemos en la próxima. Chao.